Música Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdiciada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido en el pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Música 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 El aplauso fuerte que se escuche El aplauso Música 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 Eso Que bonito Que bonito Que bonito Señoras y señores Vamos a pedirle De favor A todos los familiares Del novio y la novia Que se acerquen a bailar Que hacemos Jenny una ruedita Claro que si vamos a hacerle Una rueda nuevamente A los novios Familiares Por favor Del novio y la novia Por favor Viene lo que es El vals Con los familiares Los novios con los familiares Así que bueno Vamos a hacer una ruedita Y por supuesto Vamos a ir Uno por uno O por pareja Van a ir bailando Con los novios